Igual Veniré a tu renda, no siento que te ilumina De fuerza de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Para entregarme con mi cariño, es el azul que me di Eres amado, ay amorcito, veniré, vení con el sol Charapa y la pipí Para mirar yo tu renda, no siento que me domina De fuerza de tu amor, 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 de tu amor Veniré a tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Buena Arnold, Arnold Cuatrina Y la gente viva El Salvador La familia Zamora Siete de Octubre Orejas Para entregarme con mi cariño, es el azul que me di Para entregarme con mi cariño, es el azul que me di Y en eso pronto, ay amorcito Ven en ti, eres de mi corazón Para entregarme con mi cariño, es el azul que me di Para entregarme con mi cariño, es el azul que me di ¡Sáquate de seguridad! ¡Muy bien! ¡La gente del Mitaño! ¡Concrito Producción Estonito!